Bueno, el día 8 de junio se presenta un homicidio en el sector del barrio Brisas de La Paz. Lo que tenemos de información es que llegan dos sujetos y atentan contra la integridad de esta persona causándole la muerte. Producto de este atentado, hieren a otra persona a la altura de un brazo, el cual se encuentra fuera de peligro y este señor fue trasladado a un centro hospitalario con el fin de que le prestaran los primeros auxilios. Mire, estamos precisamente investigando, tenemos un grupo de policía judicial de investigadores tratando de esclarecer estos hechos. La Policía Nacional no tiene ningún lugar vedado por si de pronto hay algún tipo de banda delincuencial que quiera reacomodarse. Estamos haciendo un trabajo juicioso, delicado, con presencia de policía, con presencia de nuestro ejército, con presencia de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de esclarecer este homicidio y preventivamente obtener información para tratar de mirar a ver qué es lo que está sucediendo en este sector. Para el día 10 de junio se nos presenta un atentado contra un señor de nacionalidad venezolana en el sector del barrio 22 de marzo. Allí lo que pudimos determinar fue que a esta persona lo impactan a la altura del brazo izquierdo, pero este impacto le causa daños a nivel del tórax. A él, esta persona fue trasladada a un centro asistencial, de la Nación, con presencia de la Nación,